Si este video llega a sus ojos, es porque usted es una persona salsera amante de la música afrocaribeña que se llama Salsa. Hoy en Salsa con Juancho, vengo a darles una historia de Mambo. La vida del príncipe del Zubi, el rey del Mambo, les dejó un capítulo de fama, fortuna, cine, televisión, mujeres, Habana, México, Nueva York, pero sobre todo de mucha música. Damas Operes Prado, oriundo de Matanzas, estudió música con su padre. Inició en Matanzas con una agrupación tipo charanga, interpretando danzones. Pérez Prado llegó a La Habana sobre los años 40 y allí trabajó con múltiples orquestas. Estuvo con la Cubanei de Pilderó, estuvo con la orquesta de la CMQ, con la orquesta Cabaret Cursal, pero la más significativa fue la orquesta Casino de la Playa. La vinculación a la orquesta Casino de la Playa se da por la cercanía con el vocalista Orlando Guerra, más conocido en el mundo de la música como Cascarita. En la Casino, Pérez Prado terminó como pianista de la banda, que había sido fundada, entre otras cosas, por los hermanos Castro. Y ya daba algunos toques musicales que consideraban en el piano que eran arreglos mambiados. Ya mostraba algunos ritmos del venidero Mambo. Hagamos un paréntesis, un pequeño paréntesis, hablemos del mambo. Sucede que las disqueras y empresarios cubanos de aquel entonces no se interesaban mucho por los nuevos sonidos de Damas o Pérez Prado. Pero pues, previo a que Pérez Prado se marchara a México, como todos conocen, se fue para México, Pérez Prado intentó incursionar en su mambo con Cuba. Él sacó un disco sencillo con los temas Mambo King y So Caballo, donde muchos músicos apoyaron y gustaron de este novedoso ritmo, pero la industria disquera no mostraba mayor interés. Damas o viaja a México, donde recibió el respaldo de Kiko Mendive, estuvo con Clemente Chico con Piquero y la figura de Ninón Sevilla. Los primeros temas que grabó para la RCA Víctor fueron Macamé y José. Y luego, Yamol, llega el famoso Mambo número 5 y el tema Rico Mambo. Ese que es Rico Mambo. En este punto es importante que hagamos un paréntesis, ya que la creación del mambo se le adjudican varios personajes cubanos. Por ejemplo, el creador del danzón, Orestes Macho López, e igualmente Arsenio Rodríguez, quien manifiesta también que él es su creador. Otros que experimentaron con melodías que luego serían mambiadas fueron Israel Cachao, el hermano del ya mencionado Orestes. También lo hizo con Arcanio y sus maravillas Bebo Valdés, el padre de Chucho Valdés. Otro pianista cubano, René Hernández, tocando para la Jazz Band de Julio Cueva. E igual solo acudica el niño Rivera, Andrés Echevarría. Lo cierto es que si estos o muchos otros usaron o se atrevieron a introducir nuevos ritmos o mambiaron parte de sus melodías, de sus canciones, resulta muy ecléptico asignar a uno o a otro la creación de este ritmo que expresado por muchos expertos indica que el mambo como tal ya fluía en el ambiente musical con tanto innovador y buenos arreglos musicales que habían de la época. Pero lo que nos atañe en este video es resaltar que sin duda Damaso Pérez Prado fue quien lo popularizó e internacionalizó. El mando adquiere el reconocimiento mundial. Mire, hay un característico con su grito, el grito de Pérez Prado, ese sonido que realiza Pérez Prado que es A-IU, ese IU. Eso significa la palabra DILO. Es una palabra que él cambió como monosílabo alargado, gritadito y significa DILO. Es decir, él lo usaba para cambios de entrada, de diferentes instrucciones, ahí entra el instrumento. De Pérez Prado debemos resaltar la habilidad para tomar arreglos y sonidos, por ejemplo del jazz, e igual incorporó cinco trompetas en su banda, tuvo cuatro saxos y dos trombones. Para muchos expertos, el mambo proviene del danzón de este nuevo ritmo y para nadie es un secreto que este danzón venía de la zona de Matanzas, era matancero de donde era oriundo Pérez Prado. Esto le daba pues la característica musical para que lo interpretara mucho mejor. Hablando de Pérez Prado, les quiero dejar datos interesantes acerca, por ejemplo, el tema Mambo a la Quinton fue arreglado musicalmente por Armando Romeu, quien lo tomó de la banda de Quinton y lo arregló y se lo envió a México a Pérez Prado. Y la gente cree que el arreglo de Pérez Prado, que esto es de él, pero no, no es así, es de Armando Romeu. Pérez Prado tuvo percutores cubanos como Clemente Piquero en el bongo, tuvo en las tumbadoras al gran mongo Santa María. Pérez Prado también estuvo con Bebo Valdés, con Peruchín Justis, con Armando Romeu. También estuvo muy ligado al cine mexicano en cantidad de películas mexicanas. Por ejemplo, el tema Qué Rico Mambo vendió más de 4 millones de discos y el tema Patricia, 5 millones. Recibe el disco de oro por el tema Cherry Pin a Napol, recibe la nacionalidad mexicana en los años 80. También creó los ritmos que se llamaron el Ja, el Zubi, el Baclan y el Bongozón. Era un genio, era un inquieto musical, buscaba sonidos siempre nuevos. Bueno, los mambos de Pérez Prado, los especialistas los clasifican como Mambo King, Mambo Batiri o Mambo como normalmente se conoce. El rey del mambo falleció el 14 de septiembre de 1989 y él era muy reservado con su fecha de nacimiento. Todos sabemos que su fecha de nacimiento es el 11 de diciembre, pero pocos sabemos si se puede confirmar que fue entre el 16 o el 17. Tiene una extensa discografía, Lupita, Mambo Batiri, todos los mambos, el 1, 2, 3, 4, 5, silbando un mambo. Bueno, prefiero dejarles a ustedes la inquietud, sembrar esa espinita de que investiguemos de estos grandes de la música afrocaribeña que denominamos salsa. Ojalá me aporten, comenten, compartan esto con sus amistades que les gusta esta música. Y recuerden, esto es Salsa con Juancho, la historia de la salsa. Y al que le gusta la salsa y escucha salsa, nunca está triste. Hasta pronto. Gracias.